La Amorosa Guajira La Amorosa Guajira Se ha quedado solita Y al verla tan triste Me causa dolor Me tienes Pero de nada te vale Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida La controla las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Este programa es para usted Para usted Y para usted Y le traemos alegría Todos tus hogares los alegres Este programa es para usted Para usted Y para usted Y le traemos alegría Todos tus hogares los alegres ¡Juébalo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!